Hola mamá, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy el de los pelos, del ángel, tu hijo. Bueno, pues nada, mira, te he hecho caso. ¿Te acuerdas que me dijiste, afeítate? Más o menos me he afeitado. Y me he cortado el pelo. ¿Te has fijado que me he cortado el pelo? No te quejes, ¿eh? Lo he hecho bien, te he hecho caso, ¿vale? ¿Y sabes quién tengo aquí? Mira quién tengo aquí. Mira quién tengo aquí. Ya verás quién tengo aquí. A ver si se deja coger. Va a ser sorpresa, ¿eh? Este, a ver si lo conoces. ¿Tú conoces a este gato? ¿Lo conoces o no? ¿El Michi? Mira al Michi. Está con sueño, porque ya es un poco tarde. Está un poco con sueño. Pues aquí está el Michi conmigo. Lo estoy cuidando mucho y él me cuida a mí. Nos cuidamos uno al otro. Nos pasamos súper bien. Estamos muchas horas juntitos aquí. Pues nada, yo ahora te voy a dejar con la Paki y con el Ricardo y con la Monse, ¿vale? Y de paso que ellos te han grabado un mensaje. Ahora lo verás, ¿vale? La Paki, el Ricardo y la Monse, ¿vale? Y qué más iba a decirte. Vale, y me dan muchos recuerdos para ti. Lo que pasa es que ahora no pueden ponerse, pero me dan muchos recuerdos para ti. La Antonia y la Andrea, ¿vale? Mi mujer y la Andrea, ¿vale? Me dan muchos recuerdos para ti, ¿vale? Así que nada, un besazo. Te quiero mucho, mami. Y que estamos muy contentos de que estés también ahí en ese hotelazo ahí con lo bien que te cuidan ahí. Porque cada vez que te veo con las videoconferencias te cuidan súper bien. O sea, que estamos todos muy contentos. Y en cuanto podamos, iremos a verte, ¿vale? Pues es que tenemos problemas para llevar los coches y eso y no nos dejan. Y tenemos problemillas para poder ir. Pero en cuanto podamos, vamos a verte, ¿vale? Ahora te voy a dejar un mensaje. Que sale la Paki, el Ricardo y la Monse, ¿vale? Que tienen algunas cosas que decirte, ¿vale? A ver cuándo ellos también van a venir a verte. Y iremos al huerto y haremos cosas, ¿vale? Y recuerdos, muchos recuerdos y un besazo enorme del Paco de Moncada. El Paco que está ahí en Moncada está súper bien, ¿vale? Así que nada, un besazo de parte de él. Que enseguida nos vamos a ver de nuevo, ¿vale? Pues venga, mamá, un abrazo. Te dejo con los mensajes de ellos. Hasta luego. María, soy la Paki. Que me alegro mucho de que te hayas puesto buena. Lo has hecho muy bien. Que tengo muchas ganas de verte. Y te mando un abrazo muy fuerte de parte de mi hijo, el Esteban. Y un abrazo muy fuerte de parte de mi hija, la Silvia. Nada, en cuanto podamos coger el coche, pues iremos a buscarte, iremos a verte y pasaremos el día juntas. Iremos al huerto, iremos a comer y ya mismo es verano. Así que iremos a tomar un helado. Y nada, que te quiero mucho. Ponte buena muy pronto, muy pronto, buena del todo. Y que nos vemos muy pronto, ¿vale? Un abrazo muy grande. Que te quiero. Hola María, me alegro que te hayas puesto bien. A ver si te recuperas pronto y salimos a darse una vuelta por ahí, ¿eh? Venga, un abrazo. Adiós María. Un beso María, a ver si vamos pronto al huerto. Un beso. Un beso. Un beso.